Oye muchachos, o ven acá el maestro a Matamoros Cantan los gallos, hablan los loros Cuando escuchan la música de Miguel, Matamoros de Miguel Matamoros son de la loma, lágrimas negras Olvidó la mujer de Antonio con música santiaguera Como palmeras nos dio sus soles Salió de Cuba al mundo para alegrar corazones Cantan los gallos, hablan los loros Cuando escuchan la música de Miguel, Matamoros de Miguel Matamoros de Miguel, Matamoros Trina el sing-song de sus melodías Cuando rompe la aurora que indica ya un nuevo día Cantan las aves, vibran guitarras Resuenan las maracas con el sabor de la caña Matamoros de Miguel, Matamoros de Miguel, Matamoros de Miguel Eran un trío muy famoso Que tocaba muy sabroso, había que contar con él Le cantaba una mujer, con mucha delicadeza Brotaba de su cabeza, de una manera sin par Matamoros, su droga tradiciona Son Matamoros, con auténtica belleza Son Matamoros, recordando a Matamoros Son Matamoros, son de la Roma Son Matamoros, hay lágrimas negras 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz